bien y empezamos con el paso el primer paso para la paella se empieza a sofrir por separado en una cucharadita de aceite el pollo que ya vieron que ella le estaba rociando un poco de sal allá la veo golpeando la carne de cerdo y también echándole un poco de sal lo va sofriendo junto con el chorizo que también va por separado en otro recipiente al que ya ella le puso la cucharadita de aceite porque en este paso la pretensión es ligeramente cocinar el cerdo en su jugo y el pollo también en su jugo pero del chorizo se va a extraer la grasa no solo el chorizo sino que también su grasa es la que se va a utilizar para hacer la paella junto al caldo de pollo que ya les dije que teníamos preparado guardado un caldo de pollo que nada tiene que ver con este pollo de la muestra bien ya vieron cuál es el segundo paso y una vez ligeramente cocidos el pollo el cerdo y el chorizo sofrito vamos a dar el siguiente paso que será sofreír el arroz en el chorizo y la salsa suya ya estamos en el proceso se ha separado el chorizo de su grasa ahí lo tienen y ahí ven preparados los dos paquetes de arroz divididos cada uno en su que no tiene importancia aquí tienen la cebolla y el ajo y al fuego en un buen cazuelón para darle capacidad a lo que se va a cocinar tenemos un poco de aceite de oliva con el aceite de la grasa del chorizo se le agregan ahora la cebolla y el ajo y se sofríen y continuamos sofriendo la cebolla en aros como ven que la cortamos en aros y el ajo también lasqueado lasqueadito el ajo bien y se va a sofreír hasta que se deshidrate bien, ahora vamos con el ajo que como les dije estaba cortadito en lasquitas una vez incorporado el ajo ya la cebolla estaba deshidratada le vamos a empezar a aplicar el arroz le vamos a agregar el arroz y a revolver arroz seco no lo lave tiene que estar seco bien una vez sofrito como ya vieron ahora le agregamos el chorizo y también lo sofreímos con el chorizo también lo vamos a sofreír bien sofriendo el chorizo y vamos a agregar el azafrán unas simples hebritas ya una vez terminado el sofrito se le va a agregar ya vamos a empezar a cocinar el arroz con el caldo el caldo de pollo previamente preparado y se le va a aplicar la misma cantidad de agua que de arroz que la que le aplicamos al arroz ahora revolvemos bien ahora vamos a agregarle el tomate la lata de tomate con cebolla y ajo lo vamos a revolver para dejarlo cocinando y bien el arroz se ha ido cocinando a fuego lento una vez que había subido que empezó a huir se le modera el fuego y se está removiendo de vez en cuando observando entonces ahora ya el había prácticamente secado se le agregó más caldo de pollo y ahora se también ya se le están uniendo las masas de cerdo y el pollo troceado observen observen que no se van a revolver sino que se depositan y se tratan de hendir las piezas en el arroz se tratan de ir haciendo espacio dentro del arroz se van hendiendo en el arroz ven se van haciendo hendiduras ahí a empujoncito con la espumadera bien lo dejamos otra vez en fuego moderado y esperamos ya una vez casi seco el arroz por completo vamos a unirle los otros ingredientes vamos a echarle los otros ingredientes ahí ve se le van enterrando digo yo enterrando se le van incrustando se van penetrando poniendo los mejillones y almejas también en el arroz ahora los camarones fíjense que todo esto ha sido sin revolver el arroz igual que cuando se le agregaron el pollo el cerdo y el chorizo y ahora es cuando viene la variante se le va a verter la cerveza se le va a agregar este líquido maravilloso que es quien le va a dar esa tónica cubana y se tapa se deja cocinar de nuevo a fuego lento después de un fuego lento en que ya vimos que estaba lo hemos estapado está seco entonces es cuando por única vez se va a revolver este rato y ya el toque final agregar el verde bien y una vez ya vertida el verde como les dije vamos a taparla de nuevo ya sin revolver más el verde va a quedar encima tapamos y en breve vamos a seguir y ya totalmente terminada tienen la deliciosa paella a la vista que les parece un plato precioso los invito a repetirlo y por supuesto usted le puede aportar o disminuir ingredientes le puede hacer sus variantes que les parece está maravilloso y delicioso un olor que llama multitudes bueno amigos gracias y hasta un próximo encuentro gracias